...y mi naturalidad. Con todos ustedes, Julia Abanasoa. Gracias, Carlos Pinal, por hacer esta gran presentación. Bienvenidos, buenas noches, a mi concierto y presentación de mi último disco que se llama Para Ti. Entonces, empezaré con algunos temas. La primera de ellas se llama Para Ti, por el propio nombre del disco. Después tocaré febrero, la nieve, puesto que en este disco me he inspirado en los sentimientos de nostalgia, al recordar la tierra llena de nieve, con río del sol, los bosques nevados, y después el tema Recordándome. También la nostalgia. Gracias. 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 Miguel Ángel Orengo. Miguel Ángel Orengo. Gracias. 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 Gracias.